¿Estás grabando, Luz? ¡Pará! ¿Y esto es el calor? Todo lo que hagan queda grabado acá, después lo sigo al fe. ¡Yo soy la más linda del mundo! ¡Eh! Poneme crónica, Liliana, ¿ves? ¡Esto es crónica! 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 ¡A tu amor! ¡Venga! ¡Ven, Liliana! ¡Escucha! ¡Ya caes! ¡Pone lo que pasa conmigo! ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! ¡Sí, acá hay de todo! ¡A ver! ¿Puedo sonar esto? ¡Sí, por favor! ¡Para una vez! ¡Paste un minutito! ¡No menústico! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Ya se empiezan a ver! ¡Mirá, llaman para bretarlas enfrente! ¡Mamita! ¡Está escuchando la gente! ¡Sí, pero vale! ¡Callar, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Cuáles son las cosas que están ahí! ¡Ay, es un metón! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Me levantan los cerdos! ¡Vestido! ¡No me es fuerte! ¡Me van a putear todo! ¡Aguante la pata! ¡No me es 3! ¡No me es 3! ¡Aaah! ¡51! ¡50! ¡49! ¡48! ¡7! ¡46! ¡45! ¡44! ¡43! ¡Chin! ¡Chin! ¡42! ¡41! ¡No! ¡28! ¡29! ¡36! ¡35! ¡33! ¡Qué música! ¡32! ¡31! ¡30! ¡29! ¡28! ¡27! ¡26! ¡Avisen, che! ¡Avisen, che! ¡A la 10! 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 ¡Bueno! ¡Yo les avisé porque estaban allá! ¡Vamos a ver los jueguitos! ¡A la 10! ¡A la 10! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡1! ¡1! ¡6! ¡6! ¡1! ¡1! ¡3! ¡1! ¡3! ¡ стар hay que verlo logrado! ¡2! ¡2! ¡1! ¡3! ¡2! ¡3! ¡3! ¡3! Gracias.